...que tenemos la ciudadanía, pues es el agua, ¿no? Como tú bien sabes, pues la necesidad del agua, que ahorita en Cabo San Lucas, aunque es la primera desaladora a nivel nacional que es para que se utilizó para dar servicio a una comunidad, pues ya no es insuficiente, ¿no? Es algo, un proyecto en que debemos de trabajar muy fuerte, porque aquí como un 60% del agua que consumimos, pues viene de la cuenca que está al norte de San José del Cabo, ¿no? Y ahorita en este periodo de verano, pues ahí es donde sí tenemos una gran necesidad, ¿no? Es una gran necesidad, es un proyecto en que lo vamos a trabajar muy fuerte con el presidente municipal, para que a la vez, pues ahí, por medio de los tres niveles de gobierno, lo que es el gobierno federal, el gobierno estatal, pues a la brevedad, ¿no?, que se busque la ampliación de esta planta desaladora para resolver la problemática, ¿no? Dijo que próximamente se construirá además la planta de tratamiento de aguas negras en la colonia Cangrejos, lo cual ha sido una gran necesidad al no contar con la infraestructura para tratar este tipo de residuos, lo cual será posible gracias a recursos obtenidos del FOIS. En este sentido, la Garda Ruiz comentó además que se han estado atendiendo las necesidades de la ciudadanía. De diferentes necesidades, así de medicamentos, y también hemos estado trabajando con las autoridades, por ejemplo, el sector naval de Cabo San Lucas, con el API, lo que es la marina y todo, porque nos interesa mucho, pues toda la problemática, ¿no?, que existe tanto en lo que es en el área turística de Cabo San Lucas, como en las colonias de nueva creación, en el área rural, y pues atendemos a toda la ciudadanía, ¿no?, como te comento, es lo que nos hemos concentrado estos primeros días. Con imágenes de Gilberto Lucero, informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.